Entrega Entrega Coraje Pasión Para ser la numero uno de México y el mundo No solo basta con ser grandes Hay que ser Hay que ser Los mejores En 1938 Nace uno de los sueños mas ambiciosos En toda la historia musical de México En la tierra donde los hombres se tengan con coraje Y se curten con entrega y trabajo Donde se aprende a crear caminos Nunca antes trazados 1993 Teatro de la Ciudad de México Seis meses consecutivos Con localidades agotadas 1995 Conquista en Europa Holanda, Francia, Alemania, Inglaterra y México 1999 La Plaza México 50 mil voces cantaron con toda la fuerza De la banda numero uno de México 15 de septiembre del 2000 El Zócalo de la Ciudad de México 135 mil personas El Grammy Latino también ha sido conquistado La primer banda en ser reconocida Con el premio mas importante a la música latina En todo el mundo Arrollando en cuatro ocasiones La primera organización musical del género grupero Invitada a tomar parte del show musical de los Grammys En 2003 2000 Lee Hawái escucha por primera vez a El Recodo Convirtiéndose en el primer grupo en su género en presentarse en la isla Recording Industry Association of America Association of America Otorga la certificación por mas de 500 mil copias vendidas Por los discos Lo mejor de mi vida y contigo por siempre La banda El Recodo Es reconocida en los premios Lo Nuestro En 2001 y 2005 Como la mejor banda en la categoría regional mexicano 2002 Mejor disco banda contigo por siempre Y mejor banda del año Además ganadora en el mismo año del premio Billboard en la categoría Regional Mexican Airplay Track of the Year La canción del año Y llegaste tú Portada El Recodo en el 2003 En la prestigiada revista Billboard Y el premio a la trayectoria Hell of Fame Por sus 66 años de carrera En 2004 La primer banda en ser invitada a tocar en la Casa Blanca Frente al presidente George W. Bruce El 5 de mayo de 2004 La banda El Recodo canta ante cientos de soldados latinos y marines uniformados En servicio que combatían en Irak En un portaaviones norteamericano en Virginia Y en 2009 El Suceso Reconocimiento especial por su tema Te Presumo Convirtiéndose en canción del año Por colocarse 26 semanas en primer lugar de la radio en México Y 19 semanas en primer lugar en Estados Unidos 9 de octubre del 2008 Es declarado el día de la banda El Recodo Y el día de Don Cruz Lizárraga en Las Vegas, Nevada En el 2008 Premio de las Lunas en la Ciudad de México A los mejores shows en vivo La Luna Especial La primera y la única agrupación musical Que lleva su música a los cinco continentes del mundo Cumpliendo con el sueño de Don Cruz Lizárraga Comiendo muy en alto el nombre de la banda El Recodo Y el de México La agrupación con más éxito dentro de la industria musical Con más de 200 producciones discográficas grabadas Y más de 20 millones de discos vendidos A lo largo de su trayectoria Cientos de escenarios Miles de almas Kilómetros y kilómetros recorridos en cada una de sus giras Subirían diez vueltas alrededor del mundo Esto es la banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga Esto es la banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga 75 años de trayectoria artística Lo confirma Porque siempre seremos Porque siempre seremos La punta de lanza que abrirá nuevos caminos Porque no solo basta con tener un sueño Hay que tener coraje para lograrlo Señoras y señores, con ustedes Banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga ¡Buenísima noche, buenísima noche! ¡Viva Aguascalientes, marientes! ¡Seguro! ¡Buenísima noche! ¡Seguro! Saludando a todos ustedes, buenísimas noches Somos amigos de la banda del recuerdo Queremos que se diviertan, que se la pasen a todo dar esta noche Que es la fiesta de ustedes y para ustedes Compachón y paren Muy buenas noches Aguascalientes, ¿cómo estamos? Esta noche queremos que todos ustedes lo disfruten y le pasen a lo mejor Porque esta fiesta está hecho pensando en todos y cada uno de los presentes Es la primera vez de la banda del recuerdo aquí en la feria de San Marcos Y esperemos en Dios que no sea la última Estamos lavando en vivo para todos ustedes para que la pasen bonito Canten, bailen y se diviertan Esta es la número uno de México y del mundo La banda El recuerdo De Don Cruz Desde Navolato vengo, dicen que nací en el roble Me dicen que soy el viero, porque el chico hoy se para Si no se vete el sombrero, ya verán como lo para Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la toda hora Que me toquen el gel y te Después al niño perdido Y por último el dorito pa' que vean como el rincón Ay, ay, ay Mamacita Ay, mamá por Dios Me dicen enamorado, pero de eso no la tengo Yo lo dicen el negro, el negro muero con suerte Porque si pesa tu gallo no me enerva por la muerte Ay, ay, ay Saluditos a la cámara, saludos, saludos Ay, mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la toda hora Que me toquen el gel y te Después al niño perdido Y por último el dorito pa' que vean como el rincón Ay, ay, ay Y arriba la papacita Ay, mamá por Dios Y seguidle viciando, compa Con los éxitos de tres clubes Y el vino a morir Y el vino a morir Estás diciendo que me vas a abandonar Que de la vida te dispones a gozar Que ya te hallaste otro amor más principal Si a mí me importa una por y dos con sal No te bañas, pues ni me digas adiós Tu cocina, tu miravilla entre los dos Que tengas suerte con tu fulano de tal Si a mí me importa una por y dos con sal Pues de una vez por tiempo agarras tu camino No pierdas tiempo y aprovecha tu destino Pero tira Siempre tuve ganas de estar en San Marcos En la feria, compadre Para conocer a toda su raza Y estar en esta fiesta tan importante Pero yo quería gritar algo que se escucha bien bonito Oiga ¡Viva Aguascalientes! 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 Y seguimos llamando a los negros de la banda de recorros Esta noche es 100% ranchero viejo Se llama como el primer día chiquitito ¿Por qué me dejaste de mi vida mía? Sin decirme nada dejándome solo y triste sin tu amor Trajaste un puñal que acabó con mi vida Lo clavaste en mi espalda pues no me di cuenta de tu falsedad ¿Cómo iba yo a saber que ya no me querías? ¿Cómo iba yo a saberlo si yo estaba ciego y loco? ¿Cómo iba yo a saber que ya no me querías? ¿Cómo iba yo a saberlo si te sigo amando? ¿Cómo iba yo a saberlo si yo estaba ciego y loco? Sin decirme nada dejándome solo y triste sin tu amor Trajaste un puñal que acabó con mi vida Lo clavaste en mi espalda pues no me di cuenta de tu falsedad ¿Cómo iba yo a saber que ya no me querías? ¿Cómo iba yo a saberlo si yo estaba ciego y loco? ¿Cómo iba yo a saber que ya no me querías? ¿Cómo iba yo a saberlo si yo estaba ciego y loco? ¿Cómo iba yo a saber que ya no me querías? ¿Cómo iba yo a saber que ya no me querías? ¿Cómo iba yo a saber que ya no me querías? ¿Cómo iba yo a saberlo si yo estaba ciego y loco? ¿Cómo iba yo a saber que ya no me querías? ¡No me voy a saber que ya no me querías! Mi gusto es ¿Y quién? Solamente yo te encierro Que roquita Mi gusto es El amarte Mamacita No penezo No penezo Que al cabo mi gusto es ¡Anda la vuelta con el otro! Pero si querida Y yo te de Seguir amando mi gusto es Pero si amarrita Y yo te de Seguir los pasos a donde estés Y aunque me den de abrazos No penezo No penezo Que al cabo mi gusto es No penezo ¿Y saben cuál es el gusto De la banda el recuerdo? Venid a cantarle a toda su gente De aportarles de su higa ¡Seguro! ¡No! ¡Echa, leche, la palita! Bueno chiquitita Quiero que te de Seguir amando mi gusto es Pero si amarrita Quiero que te de Seguir los pasos a donde estés Y aunque te de Corazón Corazón No penezo Que al cabo mi gusto es No penezo 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 Cuando tú Presente No penezo Que al cabo mi gusto es 너 penezo No penezo De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Y esta es la mundial La del recuando diante Todas las cosas guardan con la botella Yo te vivo dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento que a mi abrazas Y me aprietas igual si fuera cosa cierta De amor te amo y no es verdad De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar ¡Vamos a ver a más caliente! ¡Todo el mundo con la manita arriba! ¡Sube la manita! ¡Súbela! ¡Súbela! ¡Arriba! 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 ¡Con la manita arriba! ¡Súbela! 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 ¡Chiquititas hermosas! ¿Aquién les gusta bailar con las comias? ¡Rico! ¡Ahí, madre! ¡No! 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 Hay que imitar, solita, solita se pasa agüentada porque la muchacha no le dice nada, es que la señora que sabe bailar Ría que al mar no le dice nada y a lo que suena es que viene al final, la banda de reto no se ponga a tocar Ría que al mar no le dice nada y a lo que suena es que viene al final, la banda de reto no se ponga a tocar Pero al tocar este ritmo solita, solita se pone a bailar Y todos con los soldados la vieron bailando y quisieron bailar Y todos bailan con la fea, todos hicieron bailar Todos tienen con la fea, todos hicieron bailar ¡Corre! ¡Báilalo mamacita! Pero nadie, pero por la fea Nadie, nadie, nadie no le dice nada Nadie, pero por la fea Nadie, debe de imitar Sonita, solita se pasa agüentada porque la muchacha no le dice nada es que la señora que sabe bailar ¡Hey! ¡Hey! Mar amiga, solita se pasa agüentada porque la muchacha no le dice nada es que la señora que sabe bailar Y a Calma no le hice nada, y a lo que espera es que viene a final, la banda recudo se ponga a tocar. Y a Calma no le hice nada, y a lo que espera es que viene a final, la banda recudo se ponga a tocar. Pero al tocar ese ritmo solita, solita se ponga a tocar. Y a Calma no le hice nada, y a lo que espera es que viene a final, la banda recudo se ponga a tocar. Todos vienen con la fea Todos son los que se van a bailar ¡Rico, chiquilla! ¡Rico, chiquilla! ¡Rico, chiquilla! Y vamos a ver cómo anda la mierda con nuestra gente de Aguascalientes Todo el mundo brincando con el recuerdo ¡Brincando, brincando, brincando! ¡Brincando, brincando! ¡Busala, guasala! ¡Básala, rico, chiquilla! Y vamos a la molina Y vamos a la molina Yo brindé Así como sentí la de li Nenredos de BILLacking Y vale ser tú Yo grité, ahí en la culebra, yo grité, ahí en la culebra La gente se abrió, la gente se abrió, la gente se abrió, la gente se abrió, los bonitos a sus brazos empezaron a gritar Oye José, oye José, va acá, cuida con la culebra que muerde los pies Ahí, si no muerde los pies, ya no puedo yo bailar, si me muerde los pies, ya no puedo ni gozar, echa pa' allá Ven, va acá, cuida con la culebra que muerde los pies Ahí, si no muerde los pies, de la que bajo ruña, y si me muerde los pies, yo la tengo que matar, echa pa' allá Ven, va acá, cuida con la culebra que muerde los pies Vamos a continuar con el ritmo y sabor, venga, arriba Pero queremos vernos de nueva cuenta, arriba, todo mundo ¡Ricando! 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 Saludos con el abrazo de tu trión ¡Ricando! 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 ¡ Ya no puedo yo bailar, si me muerde los pies Ya no voy a poder gozar Enchapa ya, ven Vaca, cuida con la culebra Que muerde los pies Ahí, si me muerde los pies De mañana corroña Y si me muerde los pies Yo la tengo que matar Enchapa ya, ven Vaca, cuida con la culebra Que muerde los pies Y nos fuimos Pero bailando, mira Con la número uno, la barra Y el record Se acabó Muy buenas noches Aguascalientes ¿Cómo estamos? Esta noche estamos muy contentos De estar visitando A un lugar al cual le tenemos mucho cariño Y por primera vez aquí en el marco De la Feria de San Marcos Comparen mi gente Yo quiero que con un grito bien fuerte Me digan cómo se la están pasando Queremos enviar Un saludo muy especial Y una felicitación muy especial Para todas las mamás De aquí de Aguascalientes Con muchísimo cariño Queremos enviarles un saludo a ellas A todos aquellos que no tienen su mamá físicamente Que desde el siglo nos acompañan También les mandamos un saludo muy grande Con muchísimo cariño y respeto Queremos hacer algo para todas ustedes Las mamás en esta noche Vamos a tocarle las mañanitas Al estilo de recodo ¿Qué les parece? Con muchísimo cariño Felicitamos a todas las madres De aquí de Aguascalientes Y estas son las mañanitas Comparen Dice así Felicidades Felicidades La pública de Aguascalientes La pública de Aguascalientes Muy especial De aquí de Aguascalientes Bienvenidos Para todas las mamás Que nos acompañan Desde aquí de Aguascalientes Hasta allá hasta atrás Acá en los costados Allá atrás también en la clara Muchas felicidades Que debemos venir a siempre Gracias por ser la mujer más importante Que existe en nuestras vidas El recito la bendiga siempre Salud ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Felicidades las madres! ¡Felicidades de mayo Para ustedes ¡Felicidades de mayo! ¡Muchas felicidades a todas las mamás Hoy es su día! Y a la gente que cumple años ¡Felicidades de mayo! ¡Felicidades de hoy! Y échale padrino, márcale viejo Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa al perder tus amores Quiero que sepas que siento el camino Por donde dejaste marcados tus pasos Ando buscando que tu me perdones Y que si se puede otra vez me hagas caso Voy de vereda en vereda buscando Aquel amorcito que supo quererme Lo ando buscando por grandes urgencias Antes que en el vicio yo pueda perderte Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa al perder tus amores Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño Que no haya rencores Quiero que sepas que sigo el camino Por donde dejaste marcados tus pasos Ando buscando que tu me perdones Y que si se puede otra vez me hagas caso Voy de vereda en vereda buscando Aquel amorcito que supo quererme Lo ando buscando con grandes urgencias Antes que en el vicio yo pueda perderme Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa al perder tus amores Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño, que no haya recordes Y ahí te va chiquitita Y se llama Dios de su corazón, mamacita Quisiera recordar memoria Todas, cada una de tus penas Y se dejas de llevar a la gloria Porque tú necesitas quien te quiera No quisiera borrar de tu mirada Esas huellas de tus lágrimas tristes Despertar a tu lado en las mañanas Y llenar tu existir de días felices Yo crezco el sol igual al tuyo Sediéndome cariño y de ternura Me muero por tenerte en mis brazos Y amarte con delirio y con locura Yo crezco un brazo bien y sincero He estado valorar una caricia No dejes que me queme en este fuego Juntemos nuestras almas, vida mía De aguas calientes Y no nomás te ofrezco mi corazón Lo demás aquí te lo tengo chiquitita Mira, mami Yo quisiera borrar de tu mirada Esas huellas de tus lágrimas tristes Despertar a tu lado en las mañanas Y llenar tu existir de días felices Y llenar tu existir de días felices Yo crezco el sol igual al tuyo Sediéndome cariño y de ternura Me muero por tenerte en mis brazos Y amarte con delirio y con locura Yo crezco tu corazón bien y sincero Que sabe valorar una caricia No dejes que me queme en este fuego Juntemos nuestras almas, vida mía La vida mía Y al patronato de la Feria de San Marcos Por la invitación Y un saludo a la señora Josefina Cruz con muchísimo cariño Gracias a toda esa gente que hace posible Que el recodo esté aquí En este bonito lugar Y avanzamos con los éxitos recientes del recodo Se llama más A llorar por mí Muchísimas gracias por el apoyo Brindado para esta canción Que les siento la bendita Señora Ferraza de Aguascalientes El amor y el cariño del recodo Así como te quise Ahora te mantengo El amor se hace hoy Estoy contigo De veras te agradezco Que ya no estés contigo No vales mi llanto De haberte amado tanto Estoy herpetido Hoy negas que mis besos Te hacían sentir bonito Y el que está sin mirarme No trae ni un cogido Que por nada del mundo Regresarías contigo Me quieres y lo niegas Y yo aunque no lo creas Ya no te necesito Malditos sean los besos Que tú me diste a mí Malditas las caricias Con las que me juiciaste A no vivir sin ti Malditos sean los besos Aquel que te conté Porque como un idiota De ti me enamoré Bendito tu abandono Porque al final de todo Vas a llorar por mí Y te juro que vas a llorar Pero lágrimas de sangre grata Y hay chiquitita Y se la saben la canta Con los ojos Con los ojos Y se la saben Y se la saben Y se la saben Y se la saben Esa noche aguascalientes Queremos que la canten Bien fuerte Esa noche Queremos que ustedes Nos canten a nosotros Bien fuerte Toda la gente dolorida Que se escuche bonito Que se escuche bonito Y bien fuerte Dice Maldita sea A mí Suerte Porque me conocí Malditos sean los besos Que tú me diste a mí Maldita la caricias Con las que me diste A no vivir sin ti Malditos sean los besos Aquel que te conté Porque como un idiota De ti me enamoré Bendito tu abandono Porque al final de todo Vas a llorar Por mí Por mí Muchísimas gracias Gente maravillosa Esta rolita se llama Vas a llorar por mí Ha sido un éxito total Gracias al apoyo De todos y cada uno De ustedes Por eso Porque ha sido Por el apoyo De todos ustedes Queremos nosotros La banda Para el recodo Brindarles un fuerte Aplauso a ustedes Mi gente Muchísimas gracias Vamos a pasar Con algo de cumbia Se llama El nini El nini El nini El nini El nino El nino Para todos ustedes Vamos arriba A ver Esa manita arriba Sula 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 Esa manos arriba Sube, sube, sube Sube, sube ¿Cuántos nini Hay aquí esta noche? Para todos los nini De Aguantaliente Le gusta ser alegre Llanar de fiesta a fiesta Un pastor siempre dormido La banda que molesta No trabaja ni suya Ni le gusta ser nada No dolen a floja Eres un bueno Eres un nini Un nini Un hijo de papá Eres un nini Un nini Ni pinchas, ni canchas Muñecas, ni canchas Eres nini Un nini Un hijo de papá Eres nini Un nini Dice que chame en otros Porque él va a descansar A ver la gente Que se hace que se va para arriba Que se hace que se va para arriba Esa manita arriba Sula, sula, sula Sula, sula Sula, sula Sula, sula, sula Le gustan los yetes No sé por qué será Lo porno es muy contento Quispear y no gastar En tu casa de dinero Ni por casualidad Aunque sea su cumpleaños Y menos la vida Eres nini Un nini Un hijo de papá Eres nini Un nini Ni pinchas, ni canchas Ni de cancha Eres nini Un nini Un nini Un hijo de papá Eres nini Arriba Un nini Dice que chame en otros Porque él va a descansar Arriba mis lazos Vamos a bailar Suena tristeza Buena alegría Buena alegría Buena alegría Mi gente Vamos de arriba Vamos de arriba Bien Arriba Arriba Dice que chame en otros Porque él va a descansar Vamos a lo rico Rico Vamos a la plaza Todo el mundo arriba Todo el mundo arriba Venga Saludito mi gente Gracias, gracias, gracias Gracias Arriba 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 Chulada compadre Vamos pa' atrás Ya pasamos Uno de los éxitos del recuerdo Para ustedes con cariño Y esta canción se llama Te presumo No se oye ese grito Gracias, gracias Bienvenidos Vamos Vamos Te presumo Que eres para mí Un gran tesoro Vamos a cantar juntos Esta noche Laza El chico de Pulido Fuerzo dice ¡Buenicen! 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 El saber que tú me quieres Y deseas ¡Buenicen! Que te suyo, como el lobo te deseo no todo el día Que te suyo, para que el uno sepa destruirá Por el que la verdad parece suyo, para que el uno sepa destruirá Y lo siento, pero estoy como un niño, para que el uno sepa destruirá Y lo siento, y lo siento Regresó, como el lobo te deseo no todo el día Regresó, como el lobo te deseo no todo el día Y te presumo, para que el uno sepa Eres mía Y como te quieres conmigo Muchísimo cariño y amor, gracias Gente linda, gente hermosa, un millón de gracias por ese apoyo brindado a toda nuestra trayectoria Somos el record Gracias Que se escuche el mito fuerte Gracias compadre, esta es otra de las canciones Que gracias al apoyo de todos ustedes, logró permanecer y sigue permaneciendo en los número uno Sobre todo dentro de sus corazones Y bueno, queremos enviar un saludo dice para aquí, saludos para de marfileño, para Claudia que la ama Ahí está un saludo compadito, ahí lo enviamos con mucho gusto Saludos para Ramón Ruiz y por acá para Conchita Feliz día de las madres, a toda la gente de Guanajuato, a la gente de Irapuato un gran saludote también le mandamos a todos ellos Ha llegado la hora de las complacencias Charlie ¿Qué tenemos Uray viejo? Oye, yo voy a complacer algo por ahí, dice la morrita que quiere un besito Mire mija, ahí le va un besito, mire Que venga para que se lo den Pero que venga Charlie para acá Venga para dárselo Venga para dárselo Venga para dárselo Vengase, vengase para acá, vengase Vengase mija Si no se lo das tú, se lo doy yo Oye, pero ahí viene el novio con ella, es tu novio ¿Qué tiene? Ah, vengase, no hay bronca, vengase ¿Qué le hace? Vente para acá hija Vente mamacita Vengase para acá Le vamos a dar un besito a esta chiquitita porque tiene rato pidiéndolo Vengase mi amor Mira Charlie está buena para llevárselo para Mazatlán Mira, está muy guapa ella, vengase mi amor Y bárbara Vengase A ver ese grito mujeres, pero que se en la boca Está guapa y buena Un besito en la boca Mi amor Que se de trompita En la trompa, en la trompa Que se en la boca, ¿verdad que sí? Oye, se me antojó para hacer algo con esta muchacha Para llevarte a la Mazatlán Sí, para llevarme a la Mazatlán A que te haga el aseo y te planche O más bien para quedarme yo aquí en la Buna Qué bárbara Qué chulada Charlie Soy la protagonista de mi nueva historia La que es buenavante si estamos a solas La que me hace feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la mejor de todas ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Aaah! 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 ¡Venga! Me han enamorado y no puedo comparar Yo no he conocido a nadie que te vaya Tienes algo que te llamabas para describir Y de las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia Ya que suena mal, siempre amas a soltar Aquella felicia siempre está presente Y gastar su tiempo solo en complacerme He gustado más que el amor de mi vida En este momento de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Tienes en pocas palabras la mejor te adora ¡Y ese grito más caliente! ¡Ahora me la llevo! 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 ¿Y sabes qué? ¡Por nada de este mundo que me viene a tus besos! ¡Hay donquitos! ¡Sí! ¡Dicen que el quedo te la llevo! ¡No te sobran la llevo! ¡Así es que me sube el aire no! ¡Al besarme mis labios me pasó! Mi cuerpo se enciende que hasta me dan ganas de gritar Que te quiero amor y que sin ti nada soy Que me siento feliz al tenerte mi amor Que mi vida sin ti no lo pienses amor Porque estando a tu lado ya resiste el dolor Que mi mundo no es luz porque tiene tu amor El color de tu cuerpo, el color de tu amor Cuando estás a mi lado me molesta temblar Cuando es ante los labios esta entrega total El tenerte conmigo es viajar sin final Seguimos yo sé que te acordarás Y queremos que te agarren fuerte Y queremos que te agarren fuerte de nosotros Chiquitita Y queremos que te agarren fuerte de nosotros Estoy seguro Que me siento que amanecer Otros rasgos, otra piel Que nos montan nada hoy conmigo Te entregué De mi vida misma adentro En el amor te adoré Con todo me equivoqué Porque es el movimiento ¡Y sé! Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Por esta cruz que no te miento Vas a sufrir, vas a llorar Para que sientas lo que siento Te acordarás, te acordarás De aquellos besos Que nos dimos Y volverás a ese lugar Donde tú y yo Nos conocimos Y nos conocemos En la feria de San Marco, chiquitita Andaba a tenerlo de acuerdo mamacita Seguía Te entregué Te entregué De mi vida misma adentro Me desmalaba yo no sé Con todo me equivoqué Porque es el movimiento Te entregué Con todo me equivoqué Que es el movimiento Y me desmalaba yo no sé Pero es el movimiento Y me desmalaba yo no sé Y no sé 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 Y volverás a ese lugar donde tú y yo nos conocimos Y yo sé que te acordarás Y si se te olvida, vienes para recordarte, chiquitita Yo sé que te acordarás Ok, ya después de los campañadores se la van del recodo Y ahora, un tema instrumental para la gente que gusta, ama y goza Precisamente de esa música instrumental del recodo Se llama Corazón de Texas, ¿se oye? Esto es bueno para bailarla, compadre Yo tengo ganas de bailar con otra morrita esta noche, compadre ¿Quién te hijo yo? Ahora que sea de este lado, ¿no? De este lado, de este lado De este lado, de este lado Una de este lado, compadre Chiquitita Venga, José, mija Venga, se puede, se puede Vamos a bailar, chiquitita Brínquilo, pues Brínquilo, pues Brínquilo, mira, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Véale, vieja, véale ¡Véale, señora! Véale, señora Cachetito con cachetito Pechito con pechito Obligo con obligo Y lo demás te daré a conocer ¡Ah! 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 Tomaré el café cada día de lluvia, si termino en la locura será culpa tuya Como rayos van a ser para ya no extrañar, no lo sé Cuando camino se llegue a mi mente prima que me cruce Dime maldito a mí mismo, no te pide cuando te tuve Le cerré las puertas a mi inteligencia, no tuve cuidado Pues te lastimaba, me hacía llorar tu herida y despiadado Pero al final, no la consecuencia de todos mis actos Pues te fuiste para siempre de mi lado Si les gusta regálenos un grito fuerte ¿Con qué voy a desvelarme hasta la madrugada? ¿Con qué voy a compartir mis horas más amargas? ¿Con qué voy a desvelarme hasta la madrugada? No lo sé ¿Con qué tomar el café cada día de lluvia, si termino en la locura será culpa tuya? Como rayos van a ser para ya no extrañar, no lo sé Cuando camino se llegue a mi mente, tu imagen tan dulce Y me maldito a mí mismo, no te pide cuando te tuve Le cerré las puertas a mi inteligencia, no tuve cuidado Pues te lastimaba, te hacía llorar tu herida y despiadado Pero al final, no la consecuencia de todos mis actos Pues te fuiste para siempre de mi lado Que yo no lo voy a hacer Y te vas a quedar queriendo, chiquindita Y ahí mamacita Quien te quiera, yo no lo voy a hacer Te fuiste mucho daño Y hoy me vas a perder Y ni creas que estoy llorando Pues ya tengo otro querer Y así ser vos, mi amor Abre con la con dolor Y que claro, ja Es mejor Y sé que te juegue quien te quiera No daré Mi vida entera A un amor Que me hace daño Me pagabas por engaños Por eso mi amorcito Con la vida Te pagué Y ahí chiquindita Y como las quiero mamacita Quien te juegue quien te quiera Que yo no lo voy a hacer No daré Y así ser vos, mi amor Que te juegue quien te quiera Y que claro, ja Es mejor Me pagabas por engaños Me pagabas por engaños Y por eso mi amorcito Con la misma Te pagué Que te juegue quien te quiera No daré Mi vida entera A un amor Que me hace daño Me pagabas por engaños Y por eso mi amorcito Con la misma Te pagué De los grandes recitos del recluto Sigamos acá Vamos a matar Pa' qué Acábame de matar Pa' qué Que se escuche más fuerte Aguascalientes Acábame de matar Pa' qué Si tú Me voy Más fuerte Por eso Que me acabes de matar Por eso mejor te pido Que me acabes de matar Ayer tan feliz que fui Cuando te tuve en mis brazos Y ahora que te perdí Tengo el alma hecha pedazos Yo estoy sufriendo por ti Y tú Nada que haces caso Estoy sufriendo por ti Y tú Nada que haces caso Tengo el alma hecha pedazos Tengo el alma hecha pedazos Tengo el alma hecha pedazos Por el alma hecha pedazos Por el alma hecha pedazos Que me acabes de matar Pa' qué Fuerte Acábame de matar Pa' qué Por el alma hecha pedazos Si tú Ya no vuelves más Me voy a quedar herido Por eso mejor te pido Que me acabes de matar Por eso mejor te pido Que me acabes de matar Porque yo quiero que tú sepas mamacita Que el movimiento de tu cuerpo me fascina Vuelve el hongo Me está quemando Así que vuelvo junto a mí ¡Mujeres! Lo prometido es deuda ¿Quién quiere venir a bailar Arriba del escenario del regodo? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Tiene que ser soltera Y sin compromiso Y tiene que querer agasajar A los de la banda del regodo A bailar a todo el mundo Con esto que se llama La crisis loca ¿Gústalo, mami? Seguía Báilame, bonita Cuando pasa por la calle Con su lindo caminar Ya me hace leer Es tan sexy Su mente Se ve que lo que trae Está revuelto A los bailes Cuando lleva Sus zapatos Con su palma Con su palma corta Todo el mundo La piquelea Pero a ella le va a bailar Y no le importa Su palma corta Su palma corta Y está bailando Y no suena la crisis loca Y no le importa Su palma corta Y está bailando Y no suena la crisis loca Con su palma corta Con su palma corta Y no suena la crisis loca 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 Pues le vale Pues le vale Que la vea Pues es crazy natural Así es la loca Y no le importa Su palma corta Y está bailando Y no suena la crisis loca Y no suena la crisis loca Y no suena la crisis loca Su palma corta Y no suena la crisis loca Y no suena la crisis loca Lo que yo quiero es que tú bailes conmigo Y no me la gesta, crece y mi ritmo, no me lo es Dale adelante, dale pata, mueve cadera y angusta Dale adelante, dale pata, mueve cadera y angusta Y no le importa, su mano corta, y está bailando, la gris y loca Y no le importa, su mano corta, y está bailando, la gris y loca Chiquititas, démonos menos, en agua caliente ¡Sube! ¡Ahí va, con el recodo! Gracias Ok, gracias, ahí quedó la crazy loca de grabar el recodo Y ahí quedó, mujeres hermosas, que se animaron a subirse a este escenario Le mandamos un saludo, qué belleza, cuánta gente linda, cuánta gente hermosa Tenemos hoy en ese día de arriba del escenario Pero también ante ese público, cuántas mujeres guapas y bellas A ver, regálenme grito, mujeres hermosas ¡Ah, qué chulada, qué bárbaro! Buenditos a Dios que tenemos la oportunidad de regresar y estar aquí en este bendito lugar Rápidamente avanzamos, Charlie, Giovanni, adelante el recodo Contento de ganar los Arabia de estar acá con tanta chica guapa, con tanta gente hermosa aquí en Aguascalientes Nosotros queremos que se lleven un bonito recuerdo por acá a los amigos de la banda del recodo Gracias por los apapachos, por los agasajos y por los agarrones también Nosotros queremos complacerlos a ver a la gente que se encuentra ahí abajo Ahorita vamos a bajar de nueva cuenta nosotros, los amigos de la banda del recodo A saludarlos, a tomarnos la foto y a disfrutar con ellos la fiesta, señor Aldo Sarabia Ok, Giovanni, yo creo que la foto va a ser ahorita en este momento Vamos a pasar los integrantes de la banda del recodo al frente del escenario Para tomarnos una selfie y poder compartirlas con toda la gente que le gusta Meterse a lo que son las redes sociales, poder compartirlas y que se vea un público Tant de primer nivel, un público tan bonito como el de aquí de Aguascalientes Que hoy tenemos la dicha de estar con todos ustedes Vamos a ver, ahora sí, le voy a hacer un poquito la espalda para ustedes Me levantan las manos arriba, por favor, público Manos arriba para que se vean en la pantalla de la banda del recodo Y en la fotografía sale de este mismo instante a todas, a todas las redes sociales de internet Las selfies del recodo, manos arriba, gente linda, gente hermosa Que hoy ese día nos acompaña, saludos, tómanla por favor Osvaldo Giovanni, Charlie, ¿qué pasó? ¿Cómo se sienten de estar aquí ese día? Estamos bien contentos, señor Aldo, bien agasajados, apapachados por todas las morritas de aquí de Aguascalientes Gracias compadre, gracias a todas, mujeres, aquellas que no se pudieron subir Al ratito nosotros vamos a bajar a besarlas y apapachadas a ustedes Al ratito va a haber otra chancita de que vuelvan a subir el escenario Bueno, vamos a continuar con más de nuestra música en esta noche Saludando a toda la gente de Comex Porque Comex y la banda del recodo somos el color de la música A nuestros patrocinadores de Tecate, Abúntese el General Y también invitarlos a que nos sigan a través de todas las redes sociales En Facebook como Banda del Recodo Twitter e Instagram como arroba elrecodo oficial La página oficial es www.bandalrecodo.com.mx compadre Rápidamente continuamos con otro éxito, esto se llama Y llegaste, y llegaste entonces el recodo Que siguen cantando con nosotros bien fuerte esa noche, se le ha mandado su cariño Se van a encantar, se van a disfrutar esa noche Y piste ahí en el viejo Que siguen bailando su cariño Que siguen los seres de todo, que era triste sin ilusión Pero en mis noches guías y un gran vacío Fue el que llenaba a mi corazón, pero cuando llegaste, ya me arrañaste tanto dolor. Me motivaste a amarte con tu cariño y tu ternura, mi vida cambió, y llegaste tú. Llegaste tú, entrando en mi alma como dulce nota de una tierna canción, y llegaste tú, trayendo contigo todo un dulce sueño lleno de ilusión. Desde que tú llegaste, y hoy quiero confesarte que solo tuyo, que solo tuyo es mi corazón. ¡Ay, ay, ay! Un saludo para Jessica, la reina de aquí de San Marcos, oiga. ¿Y sabes qué, chiquitita? Sí, desde que llegué a Aguascalientes ni de dormir me acuerdo, mamacita. Y llegaste tú, entrando en mi alma como dulce nota de una tierna canción, y llegaste tú. Y llegaste tú, ya llego contigo todo un dulce sueño lleno de ilusión. Desde que tú llegaste, y hoy quiero confesarte que solo tuyo, que solo tuyo es mi corazón. Y llegaste tú. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Qué chulada, qué chulada. Muchísimas gracias. Vamos a continuar nosotros esta noche con nuestro show musical. Queremos continuar enviando temas para todos ustedes, que gracias al apoyo han sido un éxito grande. Pero en un homenaje muy especial a un gran compositor de los mejores que ha dado nuestra tierra mexicana. Él es el señor Juan Gabriel, para todas las mamacitas, esto se llama, el popurrí de Juan Gabriel, con cariño, y dice así. Me la mandamos, mi chiquita. Sus manos arriba, la gente que se encuentra ahí hasta el fondo, la gente en la cara. Sus manos arriba, que se vea bonito. Y aunque... Aunque malgastes el tiempo sin mi cariño, y aunque no se la saben este amor. Y aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre, de cualquier modo yo, te seguiré queriendo, Yo sé que nunca podrás ser más tarde que tu cariño Llegué demasiado tarde, no me desprecias No sé contar, no sé asomar, porque tú eres de quien sueñará tarde ¿Qué daño puedo hacerte si no me quieres tú? Yo tengo un reto, perfectamente sé que no nací yo para ti ¿Pero qué puedo hacer si ya te quiero? Déjame vivir de esta manera Te quiero tal y cual sin condiciones Sin esperarte un día, tú me quieras como yo Consciente estoy mi amor, que nunca me querrás Cuéntame de ti, cuéntame de tu vida Sabes muy bien que ya estoy convencido Sé que tú no puedes, ni aunque intentes olvidarme Una y yo otra vez Una y yo otra vez Siempre volverás Que ya no sientas más amor por mí, solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Y eso es peor Mi amor te extraño Mi amor te extraño No cabe duda que es verdad que acostumbre Que no se oye ese grito Que bonito, gracias Otro de los grandes éxitos compuestos por el señor Juan Gabriel Si hablas y quieres Del álbum desde el cielo y para siempre Te reconozco, feliz Y eso es peor Estoy contigo Toda la vida Hasta que muera Puedo ayudarte A que me quieras A que me quieras Como dice Yo me estaría toda la vida Siempre Siempre Con ustedes No crees mi vida Que es mentira Lo que te digo Yo me estaría Mi amor Toda la vida Siempre a tu lado Mi amor Porque mi vida Yo estoy de ti Enamorado De que me gustas Es verdad De que te quiero Es verdad Así me quieres Aceptar No necesitas Decir Tan solo Bésame Y sabrás Que como un loco Estoy de ti Enamorado Por siempre Mi amor Y de ti Mi amor Y de ti Mi amor Si ustedes Me dan un grito fuerte Yo les digo ¿Cómo se llama? Claro que si se llama Dime que me quieres Es el recudo Y dice Que no miren sus manitos Arriba Sus manos arriba Súbala 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 Sus manos arriba La gente ahí al punto También sus manos arriba Manos arriba Con nosotros Estamos calientes Arriba Esa mano arriba Bonito Mirá Qué chulo Gracias Quiero Quiero Que no me digas Es mi vida Que no me digas Esa alegría Que si yo no soy contigo Es mi larga el día Quiero Escuchar que me abrazo De noche Que se vea De la noche Que no me digas Que si yo no soy contigo Día la noche ¡Anda la puerta Que no se va a protice! Dime que me quieres Dime que me amas Dime que te mueras Cuando te hago mal Que si mi vida Es algo diferente Me falta mi presencia Porque te hace fuerte Dime que me quieres Dime que me amas Que si mi vida No sirve de nada Que si mi vida Es algo diferente Me falta mi presencia Porque te hace fuerte Chiquitita Una manita Es arriba de nuevo Una manita Esa manita Arriba Me encanta Como se sube 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 Gracias Sube 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 Dime que me quieres Dime que me amas Que si mi vida No sirve de nada Dime que si mate Lo que yo imagino Dime que te mueres Por estar conmigo Solo conmigo Con mucho amor Las que destrozan Que chula Sube 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 Dime que me amas Porque no quiero Y a la vida Sin tu amor Cantando con nosotros Aguascalientes Dice Pocito santo Que el Dios me sabe La tierra marca En su traición Pero la quiero Con todo el alma Como arrancarla De mi corazón Y a ese grito Compasarle ¡Dios! 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 Pongo tierra de por medio Y si me quedo Tú me vas a ver llorar Estoy cansado Solo esperaré la muerte Porque no quiero Y a la vida Sin tu amor Cantando con nosotros Otra vez Aguascalientes Diosito santo Que el Dios me sabe La tierra marca En su traición Pero la quiero Con todo el alma Como arrancarla De mi corazón Yo pensé que algún día Tú me pagarías Con una traición Tu falso amor Me dejó Herido del corazón Con tus ardientes caricias Y tus besos brujos Me hiciste soñar Y me dejaste recuerdos Que nunca en la vida Los voy a olvidar Coraz de que me querías Poniendo tu mano en el corazón Falsas promesas de amor Me llenaron de ilusión Cuando más seguro estaba Me diste en el alma el golpe traidor Por lo que hiciste conmigo Tendrás tu castigo Lo juro por Dios Coraz de que me querías Poniendo tu mano en el corazón Falsas promesas de amor Me llenaron de ilusión Cuando más seguro estaba Me diste en el alma el golpe traidor Por lo que hiciste conmigo Tendrás tu castigo Lo juro por Dios Lo juro por Dios Dice por acá Giovanni te queremos Saludos Dice a la familia Tejeda y a Karina Aléxita Y queremos un beso Dice por acá ¿Ya viste que dice ahí? Giovanni ¿Quieres casarte conmigo? Dice por ahí Está algo muy barato Sí o no Puro frijolitos Claro que sí Nos hemos echado más agua al caldo Claro que sí Aquí están los saluditos Ambasamos rápidamente Con más de nuestra musicación Aldo Sarabia Otro saludo Dice para ver Dice batalla Hoy en el día de las madres Dice saludos a la mejor De todas las madres Te amo Ok Rápidamente La banda El Recodo Avanzamos Y todo el mundo A cantar Se ha dicho De los temas rancheritos De la banda El Recodo Avanzamos pues Con esto que dice De esta manera Hoy me reclamaron Por venir a ver Y ahí Bárbaro Y hasta Aguascalientes Vino a verte chiquitita Y de paso Te traje la banda El Recodo Hoy me reclamaron Por venir a verte No quieren que vuelva Por aquí Y jamás Dicen que si vuelvo Encontraré la muerte Que por ti la vida Me van a quitar Piensan a asustarme Para que te deje Pero nunca nadie Lo podrá lograr Mientras tú me quieras Yo estaré presente Cerca de tu casa Para platicar A mí no me asustan tipos Que solo me suben Por apantallar Yo soy de los hombres Que no temen nada Que aunque esté perdido No me se raja Y no me raja Y no me raja Y no me raja Y no se raja Te lo quitaré Te lo quitaré Mañana sin falta Aquí estaré presente Ya sabes la hora No me quedes mal De lo que te dije No tengas pendiente Solo Dios la vida Me puede quitar Me puede quitar Y sé A mí no me asustan tipos Que ese hombre Sube por apantallar Yo soy de los hombres Que no temen nada Y aunque esté perdido No me se raja Yo soy de los hombres Que no temen nada Y aunque esté perdido No me se raja Y vámonos, vámonos, vámonos Por acá arriba la cumbia ¡Gózalo! Aquí la chiquitita Hay que seguir por acá Todos los deditos de arriba, compa ¡Gózalo! ¡Gózalo! ¡Gózalo, Rito! ¡Ahí, Gózalo! ¡Gózalo! 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 ¡Gózalo, mija! ¡Agnitos, Luzu! ¡Gózalo, Rito! ¡Gózalo! Que bonita, que forma de bailar Que bonita es una chica, con los cuerpos cultural Ahora su cinturita, no me dejan de mirar Uy, que bonita, muy bonita Uy, que bonita, mamacita Uy, que bonita, muy bonita Que bonita es una chica, con los cuerpos cultural Ahora su cinturita, no me dejan de mirar Uy, que bonita, muy bonita Uy, que bonita, mamacita Es una chica, ahí va Esto si me queda bien El rico sabor Ya pasa atrás, síganlo El rico Tú me pides tomar un morillo Pero voy a amar Yo te quiero con eso Por ti lo voy a pescar Ahí tengo mi pirama Bocita del palmar Lo voy a hacer en el agua Para ponerme a ver Amaro, pero lo que quieras Pero no tu me doy Amaro, pero no lo que quieras Mami. Y baila una cosita. Rico. Cuando vamos a bailar un poco de tron, yo me voy a matar a palerar el corazón. Ahí tengo mi mirada, mojita del palmar. ¡Vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! Amar un bebé, tú eres un bebé, tú te doy. Amar un bebé, tú eres un bebé, tú te doy. Amar un bebé, tú te doy. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, mi raza! Vamos a hacerle la fiesta esta noche, mi gente. ¡Vale, a ver! ¡Rico! Cuando vamos a bailar un poco de tron, yo llego mi carra pa' leerar el corazón. Ahí tengo mi mirada, agua, mojita del palmar. No voy a estirar, voy a poner mi abrazón. Amar un bebé, tú eres un bebé, tú eres un bebé, tú eres cos육acoñ mío fuerte. Te doy, te doy, te doy las cosas y tengo limón ¡Rico! Y lo pido, velado, chiquitita ¡Rico! ¡Sabor! ¡Pan! ¡Se acabó! ¡Esta noche el recuerdo vino a poner a bailar a toda la gente! ¡Vamos así! ¡Las manitas arriba! ¡Las manitas arriba! ¡Súbala, suba, suba! ¡Vamos a hacer ambiente aquí abajo a todo el mundo! ¡Súbala, suba, suba! ¡Párense a todo el mundo bailar con el recuerdo! ¡Sí se puede, cómo no! ¡Igual a los ricos! ¡Una no, 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 no la manda! ¡Ahí viene el toro, que salga el toro, lo que yo quiero es torear! ¡Que salga el toro, ahí viene el toro, lo que yo quiero es torear! ¡Que salga el toro, o una vaca, o un chiquito! ¡Que yo quiero es torear! ¡Ya ve como si se puede! ¡Si se puede, si se puede! ¡Vamos a hacer! A ver mi gente Los que no los dejaban pararse a bailar con la manita arriba, venga Porque ya los dejaron Pero ahora los vamos a completar La gente de este lado también con la manita arriba ¡Segura, se va! Ahora les vamos a pedir La gente nomás de este lado ¡Un grito fuerte! Y de este lado, ¿cómo se escucha el grito? ¡Qué chulado! Y ahora, todo mundo junto al grito Y este es el recuerdo De Don Cruz ¡Si se regresa! ¡Gosta los chiquitos! ¡Gosta los chiquitos! ¡Gosta los chiquitos! ¡Claro que se puede! ¡La feria está en marzo! ¡Todo se puede! ¡Gosta los chiquitos! ¡Báilele, báilele, báilele! ¡Fabros los chiquitos! ¡Fabrositos! ¡Fabrositos! ¡Como si estuviéramos en el carnaval De Mazatlán, Sinaloa! ¡Andale, patón! ¡Hinchame! Y este es el recuerdo De Don Cruz y Saba Rayá ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Eso es solo valiente! ¡Ya, ya, ya, ya! Les platicé que me encontré con otro amor Y que en sus brazos estoy dejando de quererte Que te aborrezco que es el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar a Jenny Chris de soledad No te he dejado de adorar a Jenny Chris de soledad Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por heridas Y ese grito más caliente Chiquitita Y acá entre nosotros Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar a Jenny Chris de soledad Y que bonita si oye Acá entre nosotros Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por heridas Y seguimos con la gran pieza compa Con una gran pasión Chiquitita El día que me muera quiero Que me cierren con la banda Y otro favor que les pido Es que vengan en la caja Ustedes saben bien Las cosas que a mi me encantan Cajas de Rémi Martín Y mucha cerveza en lana Cajas de Rémi Martín Cajas de Rémi Martín Cajas de Rémi Martín Estar otra vez reunido Con la gente que yo quiero Y con mis grandes amigos Con la banda entre el codo Tomando cerveza y vino Cajas de Rémi Martín Y mucha cerveza y lala Cica rosa al cor mayor Y dos tiras de bala Quiero llegar al infierno Y hacer una gran pachanga Si el teatro la se vejo Yo buscaré la manera De convencerlo a que jale Y no ande con chingaderas Con nosotros en la buena Se me hace que si capea Mamacita, a mí me gusta el party Me gusta la fiesta Pero también me gusta trabajar Pa' mantenerte, hija Soy borracho, mando perdido, ingrata Y sigue la visita Todos dicen que estoy loco Porque saben que te quiero Que yo soy un pobre diálogo Y que tú tienes dinero Pues saben cuando te abrazo No sé quién quiero Pero que soy un poco borracho Que jamás has de quererme No sé imaginar que el cambio En tus brazos quieres verme Ni por las cositas que hago Hasta me sueño cuando duermes Oigo que soy borracho Pero no soy un perdido Desde cuando trabajo Y no es que antes me la vino Y no es que antes me la vino Dinero para mantenerte La casa de Dios siempre ha habido No hagas caso de mi potestido Quien los ha dejado Es que les hace la cola Cuando la fijamos Y si los perros te la van Se me quedan salzando Que soy un pato borracho Que jamás has de quererme No sé imaginar que el cambio En tus brazos quieres verme Y con las cositas que hago En tu sueño cuando duermes Oigo que soy borracho Pero no soy un perdido Desde cuando trabajo Y dos veces me la vino Y de las cosas que le han salido Siempre ha habido Con muchísimo cariño Con esto que se llama La gran pachanga Y otro de los temas También de la banda El Recodo Que se llama Soy borracho Más no perdido Y bueno Vamos a continuar Ya que les dijimos Que íbamos a hacer un recorrido A través de la historia musical De la banda El Recodo Vamos con un tema Del disco más nuevo Que se titula Haciendo Historia Esta canción Lleva por título Entonces Entonces que somos Y va para ustedes Con amor Y va para ustedes Y va para ustedes Gracias por ver el video 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 Te amo y me quiero En el rincón o en el espacio más pequeño En tu figura están las huellas de mis besos Porque yo te quiero Que me quieras De bendiciones que me das en tus caricias Me fascina Con el idioma que me dices que me amas Un sonriso, cualquier gesto que me hagas Me llenas de luz Me enloquece Cuando el silencio nos invade una vez más Al ver tus ojos nuestra cara es tu señor Me gusta tu impreca Esas noches me llenas de luz Sin respiración La vida no se cuenta Por el número de veces que respiro Si no por eso no menos Sin que tú Me quites la bolsita Te amo y me pierdo En el rincón o en el espacio más pequeño En tu figura están las huellas de mis besos Por el número de veces que respiro Por el número de veces que respiro Por el número de veces que respiro Y me pierdo Enloquece, cuando el silencio no se invade una vez más Alguienzo de nuestra cabeza se da, en nuestra estrella Las noches tan buenas, estoy contigo 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 cont